Pero no fueron los únicos reconocimientos. Las mejores iniciativas tecnológicas también fueron premiadas con un incentivo económico para poder desarrollarlas y generar con ello empleo. Fueron tres las nuevas soluciones TIC producidas por salvadoreños que recibieron una inyección financiera del Ministerio de Economía para poder desarrollar y poner en práctica esas iniciativas. Cada proyecto recibió 35 mil dólares. En la búsqueda de instituciones llevamos un proceso y encontramos la ayuda efectiva y las recomendaciones que nos hicieron. Hemos participado en varios concursos hasta llegar a este punto y para nosotros sí ha sido bastante enriquecedor toda la experiencia y ha servido para fortalecer la iniciativa que nosotros tenemos. Y obviamente nos comprometemos a llevarlo más allá de lo que hemos llegado ahorita y poderlo exportar y que sea un referente, al igual que todos los otros ganadores que hay, a que sea un referente de innovación en El Salvador. Innovatix 1 contribuye al desarrollo de nuevos productos y es un apoyo para la automatización de las actividades de nuestro tejido empresarial, lo que se traduce en desarrollo de mayores ventajas competitivas para poderse insertar en la dinámica de la producción y comercialización del mercado global. En el marco de esta entrega de premios a iniciativas emprendedoras, la viceministra de Comercio e Industria, Merlin Barrera, se refirió a cómo este apoyo contribuye a mejorar en el TIVA de las tecnologías y eso se ve reflejado en el más reciente informe global de las tecnologías 2015. A nivel mundial El Salvador destaca en áreas como gobierno electrónico, microfinanzas, desarrollo de clústeres, exportaciones de servicios creativos y exportaciones de alta tecnología. En cuanto al uso de tecnologías de información a nivel centroamericano, El Salvador ocupa el tercer lugar. Es antecedido únicamente por Costa Rica y Panamá. El Salvador también presenta avances en competitividad, según el Índice Global de Innovación 2015, ya que bajamos de la posición 103 a la 99 de 141 naciones evaluadas. Este informe destaca que nuestro país ha tenido un desempeño creciente desde el año 2011 y señala, y cito textualmente, al analizar países con desempeños sobresalientes por pilar, seis economías destacan en cuatro o más pilares de manera continua desde el año 2011, a registrar mejores resultados que su región, Brasil, Costa Rica, Argentina, El Salvador y Perú. A nivel centroamericano, El Salvador posee la tercera mejor posición en el ranking, después de Costa Rica con el puesto 51 y Panamá con la posición 62. Las autoridades de economía apuestan no solo a mejorar el clima de inversión y exportaciones, sino también promueven el emprendimiento juvenil, premiando aquellas iniciativas potenciales para la generación de empleo e innovación.